En respuesta a la presunta negligencia que se presentó el fin de semana en la ciudad de Cali, en la que un agente de tránsito impidió que un vehículo se trasladara con un adulto mayor que se encontraba en grave situación de salud y que finalmente fallece en un centro hospitalario, esto debido a que la persona que iba conduciendo la camioneta se pasara un semáforo en rojo. Ante esto, la personería de Santiago de Cali abrió un proceso disciplinario en contra del funcionario público, exponiendo la inconformidad ante las declaraciones del subsecretario de movilidad de Cali, pues asegura que se debe priorizar los casos cuando está comprometida la vida de una persona y más en este caso al tratarse de un adulto mayor. El personero distrital Harold Andrés Cortés manifestó en el comunicado de la personería que no se puede permitir que se repitan estos casos en la ciudad de Cali. Quiero aclarar hoy que escuché una entrevista del tránsito que nos paró ese día en una de las emisoras de Cali, donde él refirió varias cosas que no habían pasado. Como les dice todo el mundo, hay dos versiones en esta historia. Simplemente quiero comentarles que la multa se me colocó, se le colocó a Jan Díaz, que era el conductor del carro, por 936 mil pesos. La encargada del lugar geriátrico, Jessica Portillo, aclaró que hay dos versiones sobre la historia y aseguró que de igual forma le pusieron la multa por 936 mil pesos. Yo he leído todos los comentarios que las personas colocan en el video y hay comentarios muy fuertes donde dicen atentar contra la vida de la gente de tránsito. Esa no era la idea con el video. Como les digo, la familia no va a denunciar al tránsito porque ellos son muy humanos y quieren que él siga disfrutando de su familia y que haga su trabajo de la mejor manera posible. Esa es la invitación. Les invito a todas las personas que tengan paz y amor en su corazón y solamente Dios nos hará tomar el camino en los momentos de desespero que tengamos. Jessica Portillo también habló sobre algunos comentarios de odio que realizaron en el video en donde se amenaza la integridad de la gente de tránsito. Se asegura que esa no era la idea con el video y hace un llamado a la población vallecaucana para que la gente de tránsito no vaya a sufrir ningún tipo de ataque.